¿Debían capturar a Hilda? ¿O el cosmos de Atena flaquearía con consecuencias catastróficas? Seiya, Yogi y Shon fueron al templo de Valhalla en busca de Hilda. Pero los dioses guerreros se interpusieron en su camino. ¿Quién eres? Thor de Pecta Gama. Mis martillos Mjordir. Les aplastarán el cuello sin contemplaciones. El templo de Valhalla todavía queda lejos. No podemos perder el tiempo aquí. ¡Déjenmelo a mí! ¡Sigan ustedes! ¡Martillo de Mjordir! ¡Meteoro de Pegaso! Mi meteoro de Pegaso rechazó ambos martillos. ¡Yoga, Shon! Thor sabía lo que intentábamos hacer. Mi meteoro no rechazó nada. Lanzó esos martillos a Yoga y a Shon desde el principio. ¡Ahora te toca a ti, Pegaso! ¡Jamás había sentido un cosmos tan lleno de odio! ¿Quiénes son estos dioses guerreros? Personas como niños malcriados de tierras bendecidas por el sol ¡Jamás podrán entender! En este reino del norte, en las tierras heladas de Asgard, nuestra lucha empieza desde que nacemos. ¡Pero se acabó! ¡Asgard aplastará el santuario! ¡Saldremos al mundo y lo dominaremos! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡Prueba los martillos de Mjordir! ¡A luchar! Los siete dioses guerreros fuimos revividos por la todopoderosa Lady Gilda. ¡Son nuestras legendarias túnicas sagradas! ¡Lucharemos por defenderla! ¡Y nosotros por defender a Atena! ¡Nunca subestimes el poder de un caballero! ¡No vencerán a los dioses guerreros de Asgard! ¡No lo aceptaré! ¡Debes! A los siete dioses guerreros nos dio vida nuestro dios con el único fin de defender a Lady Gilda. ¡La voluntad divina nos une a Lady Gilda! ¡Somos muy diferentes a unos patéticos caballeros! ¡Inténtenos a ver! ¡Su fuerza es increíble! ¡Es el más fuerte de los que he enfrentado! ¡Pero no puedo rendirme! ¡Si me veo por vencido! ¿Qué le pasará a Rima? ¡Azaori! ¡Pero cómo puedo luchar contra este titán! ¡Cómo puedo superar la fuerza increíble! ¡Yetor! ¡Ok! ¡Recuerda lo que aprendimos durante la batalla de los templos del Tobin! ¡No puedo olvidar mi orgullo de caballero y huir! ¡Debo ver de cerca sus ataques! ¡Sí puedo! ¡Pude con Aldebaran! ¡Y los ataques de Ayoria! ¡Prueba el punto del poderoso! ¡Pude con Aldebaran! ¡Hércure es titánico! ¡No subestimes a un dios guerrero! ¡Nocao! ¡Inframir absurdo! ¡Ganador! ¿Ya comprendes mi poder? ¡Seiya! ¡Seiya! ¡No es propio de ti rendirte! ¡No es propio de ti rendirte! ¡Levántate! ¡Todavía queda vida en tu interior! ¡No te ríes! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡La lucha acaba de empezar! ¡No moriré aquí! ¡Inténtenos! ¡Vamos! ¡Su fuerza es increíble! ¡Es el más fuerte de los que he enfrentado! ¡Inténtelo, traer! ¡Pero no puedo ver el mismo! ¡Si me veo por vencido! ¿Qué me pasará aquí? ¡A Saori! ¡Pero cómo puedo luchar contra este titán! ¡Cómo puedo superar la fuerza increíble de Thor! ¡Ok! ¡Recorda lo que aprendimos durante la batalla de los templos del Zodiac! ¡No puedo olvidar mi orgullo del caballero! ¡Y huir! ¡Debo ver de cerca sus ataques! ¡Sí puedo! ¡Una con Aldebaran! ¡Y los ataques! ¡Hércures titánico! ¡No subestimes a un dios guerrero! ¡Inútil, absurdo! ¡No vencerán a los dioses guerreros de Asgard! ¡No lo aceptaré! ¡Lo debes! ¡A los siete dioses guerreros nos dio vida nuestro dios con el único fin de defender a Lady Hilda! ¡La voluntad divina nos une a Lady Hilda! ¡Somos muy diferentes a unos patéticos caballeros! ¡Pegazo! ¡Acepta tu destino! ¡Y esto acabará pronto! ¡Ganador! ¡Ya comprendes mi poder! Seiya. Seiya. No es propio de ti rendirte. No es propio de ti rendirte. ¡Levántate! ¡No te rindas ahora! ¡No te rindas! ¡Totavía! Este es mi cosmos y va a arder. ¡A luchar! ¡Maldición! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Muy loco! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Su fuerza es increíble! ¡Es el más fuerte de los que he imputado! ¡Pero no puedo rendirlo! ¡Si me doy por vencido! ¡¿Qué le pasará a Hena? ¡A Saori! ¡El cosmos me llena! ¡Pegaso! ¡Me quedó de Pegaso! ¡Se acabó! ¡Pero cómo puedo luchar contra este titán! ¡Cómo puedo superar la fuerza increíble de Thor! ¡Ya veremos Thor! ¡No subestimes a los caballeros! ¡Cometas! ¡Es Pegaso! ¡El arco que ridúan sus punos! ¡Eres el primero que consigue levantarme del suelo y derribarme! ¡Mi orgullo del dios guerrero exige que te derrote! ¡Se lo dice y golpea casi a la velocidad de la luz! ¿Tiene alguna posibilidad de vencer? ¡Ah! ¡Ah! ¡No vencerán a los dioses guerreros de Angus! ¡No lo aceptaré! ¡Debes! ¡A los siete dioses guerreros nos dio vida nuestro dios con el único fin de defender a Lady Hilda! ¡La voluntad divina nos une a Lady Hilda! ¡Ganador! ¡Mi cosmos era más grande que el tuyo! ¿Tal vez me contuve demasiado? ¡Thor! ¡Alguien le puso a Hilda el anillo de los nivelungos! ¡Está siendo controlada por esa magia! ¡Por eso! ¡Silencio! ¡Déjale hablar y disponte a pelear! ¿Es una invitación abierta? ¡Seya! ¿Estás bien? ¡Siryu! ¿Te ayudo? Vengo de ver al viejo maestro. No te preocupes por mí, Shiryu. ¡Ayuda a Yoga y a Shon! Mantendré ocupado a Thor. ¡Lleguen hasta Hilda! No puedo hacer eso, sella. ¿Por qué no? El viejo maestro me habló de Hilda de Asgard y de los dioses guerreros. Se dio cuenta inmediatamente de que aquí pasaba algo, por supuesto. Probablemente el anillo de los nivelungos es la causa de que Hilda se volviera malvada. Sin embargo, la única forma de acabar con la magia del anillo de los nivelungos es usar la legendaria espada de Balmung. No solo eso, solo podremos obtener la espada de Balmung si vencemos a los siete dioses guerreros. Necesitamos los zafiros de Odín. ¿Qué significa eso? ¿No podemos solo quitarle el anillo? ¡Hay que vencer a los siete dioses guerreros! ¡Niño insolente! ¡Semejante hazaña es impensable! Shiryu, gracias a ti siento una nueva fuerza en mi interior. La que necesito para derrotar a Thor. Este es mi cosmos y va a arder. ¡Prueba los martillos de mi orden! ¡A luchar! De lo contrario no podemos salvar a Saori. No me queda más que vencer. Incluso después de recibir una paliza brutal el cosmos de Pegaso no decae e incluso aumenta. Pero veo tu luz de claramente muchacho. Inténtelo otra vez. El cosmos de Lady Hilda antes era cálido era mal e incluso conmigo. Un rudo cazador. ¡No jugué ahora! Es por si que el Pegaso estuviera diciendo la verdad. No queda rastro de la bella y orgullosa Lady Hilda. ¡No! No es momento de dudar. Lady Hilda no es todo para un dios guerrero. ¡Nuestra verdad absoluta! ¡Y yo soy uno de los dioses guerreros! ¡Soy Thor de Peggdaga! ¡Debo pensar y luchar! ¡Sólo debo vencerlos en nombre de Lady Hilda! ¡Arde, Cosmos! ¡El Cosmos definitivo! Voy a esforzarme por encima de mi límite. ¡Lucha protegida por un Cosmos tan caro! ¡Síndale a los cielos, Cosmos! Es posible que se nos detigue de él, pero soy un rey guerrero dedicado a Lady Hilda ¡Por Lady Hilda! ¡Por Lady Hilda! Si me doy progresiva, ¿qué le pasará a ti? ¡Asaori! ¿Cómo puedo luchar contra este titán? ¿Cómo puedes superar la fuerza increíble de Thor? ¡Después de Thor ni vas tú! ¡Aliento de Dranador! Mi Cosmos será más grande que el tuyo. Ese no es todo el poder de mi Cosmos. ¡Meteoro de Pegasus! ¡Aaah! 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 Era antes envuelta en un Cosmos tan cálido y orgulloso! Imposible. Mi meteoro de Pegaso atravesó todo su cuerpo. ¿Cómo puede seguir de pie? ¿Cómo? Tendré que atacar de nuevo. ¡Espera! Está acabado. ¡Thor! Hay lágrimas en sus ojos. ¡Seya! Es lo que me dijo el viejo maestro. Un zafiro de Odín, lo que protege las túnicas sagradas. Así que entonces nos faltan seis más para conseguir la espada de Balmung, capaz de cortar la magia del anillo de los Nibelungos. Si seguimos juntos, perderemos un tiempo precioso. ¡Debemos separarnos! Su objetivo no es derrotar a Atena, sino también a nosotros. Darán la cara cuando aparezcamos. Cierto. ¡Vamos! ¡No dejen que los maten! ¡Venzan a los dioses guerreros! ¡Nos vemos en el templo de Valhalla! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.